Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Juliana y Lely es Emiliano, es mi hijo y hoy les tengo un story time sobre como les dije, como se enteraron mis papás sobre mi embarazo Hola, la historia empieza en enero del 2020 mi mamá se acerca a mi porque pues obviamente ya se dio cuenta que no estoy ocupando toallas sanitarias porque mi mamá compra pues una bolsita para las dos y íbamos como juntos, juntas en ese entonces pues yo no había arreglado ya tres meses, ella se da cuenta que la bolsa no se acaba, se le hace bastante raro y se acerca a mi oye Juliana, estas embarazada y yo Juliana estas embarazada? no, 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 bueno no se, no creo como que no, como crees, no te ha bajado lo siento si el ruido es que está jugando con su, mire le acabo de poner su mecedora, se supone que se va a dormir pero quien sabe hola, ok y este, bueno como le conté a mi mamá fue prácticamente yo no le conté porque pues mi mamá fue la que un día se dio cuenta que las pruebas sanitarias seguían ahí y yo no había ocupado ni una entonces ella me dijo Juliana, sabes que, vamos a hacer una prueba de embarazo ese día habíamos ido a Tenancingo y pues compramos tres pruebas bueno ella las compró, tres pruebas de embarazo se llamaba Clear Blue, mi prueba de embarazo que sale una rayita y la otra tiene, se supone que tiene que salir una cruz y algo así era para saber si hiciera el sí o el no realmente ya no recuerdo porque me había hecho esa y la otra, la chapita, la que es más fácil de leer que son las rayitas y bueno pasó, la fuimos a comprar, llegamos y me dijo Juliana, haz pipí y yo así con cara de, ok, ya llegó el momento obviamente ella ya sabía que como que yo ya sabía porque no estaba como tan así como mamá, qué embarazada, o mamá, no me va, o sea, saben, ella ya se la pintaba que entonces ya sabía entonces me hizo hacer pipí en las pruebas, pero neta yo estuve como media hora sentada ahí en el baño tratando de hacer pipí porque de los nervios no me salía el pipí, o sea, neta no me salía en la pipí entonces ya cuando me salió le dije, mamá, ya me salió en la pipí y me dijo, ok, ya la hice y me acuerdo mucho que la metí a su cajita, en su bolsita y la puse en un lugar así obviamente se tarda 3, 5 minutos según en dar el resultado y pues en esos fueron los 5 minutos más grandes de mi vida no, pues sí entonces cuando vimos la respuesta, obviamente mi mamá era positivo y obviamente mi mamá me quería ahorcar, o sea, me ahorcaba con la vista, ¿sabes? perdón me ahorcaba con la vista así como de, Juliana, ¿qué has hecho? ¿no? o sea, como te voy a ahorcar, es neta, o sea no, yo estaba como, ah o sea, yo no podía decir nada yo no me sorprendí porque pues yo ya sabía que iba a salir positivo entonces me quedo así con cara de... sí bueno, obviamente mi mamá me dijo, Juliana, ¿qué vas a hacer? ¿quién es el papá? es Iván es que en ese entonces mi mamá como que no sabía bien si andábamos mandándose a ti muy buena onda mi mamá me dijo, ¿qué vas a hacer? yo te voy a apoyar en lo que sea va a ser difícil, sí, va a ser sumamente difícil pero no imposible si yo te había dado un camino limpio ya para que tú llegaras a tu meta final ahora vas a tener más piedras en el camino y va a ser más difícil ahora conmigo entonces pues yo obviamente acepté que pues iba a tener a Emiliano y mi mamá obviamente no le gustó mucho la idea se enojó bastante, se puso a llorar y le comentó mi mamá a mi abuela, a mi tía y a mi tío en ese entonces pues yo no sabía cómo decirle, yo ya tenía tres meses y pues mi mamá... bueno, Emilio se dormía, entonces creo que va a ser más fácil grabar ok, y bueno, mi mamá fue lo que me facilitó ayudarme a decirle a mi familia a mi papá se lo oculté cinco, casi seis meses yo la verdad me hubiera, o sea, hecho mensa en decirle a mi papá más tiempo porque pues no sabía cómo decirle mi papá y yo no tenemos un vínculo muy fuerte pero tampoco creo que se va, o sea, yo lo hubiera dicho cuando hubieran nacido pero tampoco creo que hubiera sido buena idea ni algo respetuoso, yo como su hija, hacia él, salirla hasta esas fechas contar a mi papá fue porque yo tuve una amenaza de aborto y estuve en el hospital internada como cuatro días yo estaba aquí en mi casa, estaba a punto de irme para la preparatoria porque yo estaba embarazada y yo seguía estudiando yo seguí yendo a tener cinco estudias tenía que acabar mi preparatoria y pues yo antes de irme me estaba cambiando en eso sentí un bajón bastante grande entonces tuve que cambiarme obviamente la ropa interior y a la hora de ver la ropa interior estaba manchada de rojo en ese momento yo de puritita tenía saldo le marqué a un taxi o sea, el hospital está cerca de mi casa está como a tres cuadras de mi casa pero yo preferí marcarse un taxi vino por mí el taxi en el taxi yo iba haciendo llamadas a mi mamá a Iván al primero que llamé fue a Iván y luego a mi mamá y les dije, ¿saben qué? necesito que me lleven que vayan a dejarme mis cosas mis papeles me estoy sangrando entonces yo estando en el hospital ya me hicieron mediciones no habían hecho tactos y yo seguía sangrando o sea, neta fue bastante bastante feo estar ahí entonces en esos días yo le hablé a mi papá y le dije, ¿sabes qué papá? estoy embarazada estoy en el hospital todo está bien tengo 20 semanas que son 5 meses creo tengo 20 semanas y pues esa es la noticia como les digo a mi papá sí fue bastante lo que me tardé en decirle que estaba embarazada yo yo en ese momento tuve la necesidad de decirle después de todo a los 6, 7 meses 6 meses más o menos escribí un mensaje en el grupo de la familia y lo hice enviar bueno, lo envié donde decía que estaba embarazada y que pues lo único que esperaba era pues pues su apoyo perdón por el carro pues su apoyo y pues que no recibir malos comentarios ¿no? porque bastantes personas de la familia a veces si les salen sus malos comentarios y eso fue todo mis papás se enteraron así creo que sí fue bastante duro en 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 el momento de que mi mamá se dio cuenta al ver la prueba de embarazo y mi papá pues a la hora de saber que pues estaba embarazada estaba en el hospital y si a mi mamá se lo corté tres meses y a mi papá se lo corté cinco meses bueno esto es todo amigos es algo bastante corto pero espero subirles también video la otra semana contándoles como estuve de parto neta se van a reír bastante este denle like al video suscríbanse y por aquí les dejo mis redes ok ok